¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero comentar el libro Estudio del Hombre de Ralph Linton, uno de los trabajos más importantes en la antropología en general, pero sobre todo de la escuela de Estados Unidos. Ralph Linton es un antropólogo que recoge el testigo de los pioneres como Tyler y Morgan, y que al igual que sus contrapartes europeas como Jan Dubignot o Claude Lévi-Strauss, tenía una visión no eurocentrista, porque no es europeo, pero sí occidental, en el que en ese momento la antropología, durante el siglo XIX y parte del siglo XX, se estudiaba lo que sucedía en otras latitudes, otras civilizaciones, otras culturas, pero desde el punto de vista de la superioridad occidental, es decir, considerando que era interesante aprender sobre otras culturas, sobre otras formas de vida, pero siempre considerando que la propia es la mejor, es el estándar al que aspiran esas otras civilizaciones inferiores, entre comillas. Incluso cuando el libro apareció en 1936, todavía se utilizaban términos que hoy están desechados, como lo que es hablar de raza. Hoy se utiliza más fenotipo o grupo étnico. El libro aparece en el periodo entre guerras, antes de la Segunda Guerra Mundial, conflicto que le dio a la humanidad una nueva perspectiva sobre lo que se estaba haciendo mal, en cuanto al odio, la xenofobia, el dominio del hombre por el hombre, y el desprecio solo por cuestiones de religión o de fenotipo, derivó en la nueva Declaración de Derechos Humanos, y esto acabaría con muchos prejuicios, y eliminaría poco a poco de la mentalidad de las personas, prácticas sociales que eran comunes, como el creerse superior al otro por los motivos antes expuestos. Ralph Linton era un antropólogo con un lenguaje muy sencillo, muy entendible, y recordaba claramente que la antropología, además de ser el estudio general sobre los seres humanos, y sobre las sociedades, es una ciencia en ese momento que todavía está escribiendo sus páginas, y persigue objetivos que no son tan claros como los de otras disciplinas. Decía Linton que la antropología no está muy segura de sus objetivos, ni de la forma en que deben manejarse sus materiales. Esto da por resultado el desarrollo de un número de escuelas distintas, todas las que han aportado valiosas contribuciones al desarrollo de la ciencia, pero también han lanzado juicios algo extravagantes. Para Linton, la verdad es que pueblos y comunidades tan distantes en diferentes partes del mundo, en realidad tienen más semejanzas que diferencias. El libro resulta interesante tanto para iniciados, como para personas que están interesadas en conocer sobre la antropología. Ya visto a la distancia, yo no lo recomendaría como el primer libro que hay que leer de antropología. Yo recomendaría comenzar con Cultura y Personalidad, que es más breve, y tiene una explicación más concreta sobre lo que es las diferencias culturales, y la riqueza cultural como tal, para poder entender un estudio antropológico. El libro repasa temas como las diferencias raciales, la cultura como tal y sus características, cómo funciona una sociedad y también cómo se organiza la familia, las distintas formas de ver el matrimonio según el grupo social o étnico que se esté estudiando. Y al igual que otros antropólogos, hace una clasificación de todo esto y da su propia opinión. No tiene el sentido del humor de Ruth Benedict, por ejemplo, o de Clifford Geertz, que es demasiado ácido y mordaz, y muy crítico con su propia profesión, pero sí da en el clavo sobre los temas que trata. Uno de ellos es que los conflictos entre los seres humanos se dan justamente porque no se entienden estas posturas desde el punto de vista cultural e idiosincrático. Un libro altamente recomendable por las razones antes expuestas, y fue el primero que yo leí sobre esta disciplina. El libro es Estudio del Hombre de Ralph Linton, publicado por el Fondo de Cultura Económica, la reedición de 1985. Muchas gracias y hasta pronto.